¿Cuál es tu signo del zodiaco? Seguro que eso es una pregunta que responderías al instante. Pero ¿y si te pregunto qué tipo de pelo tienes? Si tu respuesta es liso, rizado o ondulado, quédate porque hoy te voy a explicar cuál de los 12 tipos de pelo que hay es el tuyo. Si tú o alguna de tus amigas os vais a casar este año y estáis buscando ideas de peinados, quedados a este vídeo. Soy Cristina González de bodas.net y hoy os traigo ideas de peinados para el día de la boda. Pero antes de nada no te olvides de suscribirte al canal y también activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y si eres invitada suscríbete también y así estarás al tanto de todas las novedades. Ahora sí, hablemos de tu pelo. Hay cuatro grandes grupos para clasificar el pelo. Uno, dos, tres y cuatro y dentro de cada grupo hay tres subgrupos llamados A, B y C. De este modo el 1A sería el más liso que hay y el 4C el más rizado. En nuestro día a día a cada grupo lo llamamos por otros nombres. La principal característica del pelo liso es que cae de forma totalmente recta desde la raíz hasta las puntas sin tener ninguna ondulación. Para este tipo de pelo lo mejor es optar por recogidos o por trenzas y así crear un poquito de volumen. Es tu oportunidad para hacerte un perfect ponytail o un green look y tener tu momento barbie que todavía no habías podido tener. Otra opción es hacer cortes en cascada para jugar con el largo del cabello. Serían las famosas cutting bangs que por ejemplo llevaba Rachel en Friends y que hemos estado viendo tanto en redes. En el caso del pelo ondulado nos encontramos que la raíz es lisa pero conforme va bajando tiene un poquito más de cuerpo. Es un tipo de pelo que tiende a secarse por lo que hay que vigilar un poquito con las puntas abiertas. Y qué mejor forma que haciéndote un Italian Bobcat o un estilo que hemos visto en redes. Y si buscas un estilo recogido apuesta por el estilo old money, no fallarás seguro y además estará en tendencia. Aprovecha este momento para decirnos en comentarios si eres team linea en medio o team linea a un lado. Siempre hemos oído el dicho de que quien tiene el pelo liso lo quiere rizado y quien lo tiene rizado lo quiere liso. Pero no nos engañemos, ¿quién no quiere un pelo rizado? Se caracteriza por tener las ondas más definidas y de mayor tamaño y aunque tienda a encresparse más con la humedad, si se le da cariño puedes hacerte mil y un tipos de peinados con él. Si de verdad quieres destacar apuesta por los semirrecogidos. Es la mejor forma de presumir de rizos y a la vez hacerte algo en el pelo que no te haces todos los días. Al contrario de lo que algunas puedan pensar, el pelo afro es el más versátil de todos. Se caracteriza por tener los cabellos más finos pero a la vez dar un aspecto más voluminoso y adaptarse a los climas cálidos y húmedos. Si eres 4A, 4B o 4C ya debes conocerlo, pero yo te aconsejo que apuestes por el método Curly y así te diviertas con las miles de opciones que hay. Dales forma a tus baby hairs, hazte coletas, moños, trenzas, añádele accesorios para el pelo, las posibilidades son infinitas. Y ahora dinos qué tipo de pelo es el tuyo y si ya tienes pensado qué reinado te vas a hacer para el gran día. Si te han quedado dudas déjanos algún comentario. Pero sobre todo no te olvides que en la web de bodas.net puedes contactar con los mejores profesionales que ayudarán a asesorarte para el gran día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!